Sí, buenos días familia, te habla Joe desde acá, desde St. Cloud. Me tiré a buscar los sitios más grandes que pude conseguir, ¿verdad? A buen precio. Bueno, encontré una aquí abajo para que veas aquí. La mayoría de las propiedades son 5 acres o más. Así que para que veas cómo es esto aquí. Bueno, la dirección aquí es, a la que vamos a ver, que no la podemos ver porque está bien, bien para adentro. Pero la dirección es 3901 Sylvester Drive, St. Cloud, Florida, 34772. Es 4 acres y medio, más al lado tiene 10 acres más que según entendí es parte. Pero vamos a decir, los 4 y medio tiene ahí una casa de tres dormitorios, dos baños. Y el precio está, mira, aquí está la Sylvester, mira la ahí. Y al final, mira aquí, esta es la casa. Pero, vine hasta acá pensando que la podía ver, pero mira, Naco, me cejaron el polvo. Así que no. Bueno, ahí tienes el número del Realtor, All Star Properties. Este, pero por ahí para abajo para que sepas que hay una casa de tres dormitorios, dos baños, cuatro acres y medio. Y al lado tiene 10 acres que son wetlands. Ok, eso quiere decir que puedes caminar por ahí. Este, está en 269,900. Me da pena que pensaba, ¿verdad? Que la podía ver por dentro. Pero nada. Así que vamos a ver el vecindario, ok. Vamos a ver la Sylvester. Estamos en la esquina de la Sylvester y la Lipman. Está bien, ok. Bueno, para que veamos. Hay otra que, hay tres que vine a ver. Pero, bueno, esto es un viaje desde Orlando a Metal D, 35 minutos en el Jump Park. Pero mira, ve que aquí las propiedades son grandes. Mucho terreno. Eso sí está buscando. Cuatro acres, cinco acres. Mucho terreno. Este es el código postal. De nuevo, te lo repito. 3, 4, 7, 7, 2, en San Clau. Puedes tener caballo. Estaba leyendo. Después que tengas más tú un acre de terreno. Vean. Vean. Saint Clau. Vean. Vean todo el mundo. Con mucha propiedad. Este parece que tiene caballo. No sé. Vean. Está cerquita de... Fíjate, pensaba que estaba lejos de... De los supermercados. Pero no hay un supermercado como a 10 minutos de aquí. Había un Publix. Había una tiendita. Y... Pues déjame decir antes de visitar ya que estamos aquí. Vean. Mira. Propiedades grandes. Muy bien. Si alguien tiene caballos. Eso es lo que estoy buscando. Hay caballos. No veo caballos. Mira. Mira qué tronco de casa. Este. Este. Cuando tú compras este tipo de propiedad, pues... Puedes o arreglar la estructura que está allí. O hacerla de tus sueños. Mucha de esta gente hizo su casa como ellos quisieron. O sea, ellos... Mira, para allá. Custom built. Mira. Este tiene casa. Este tiene móvil. Mira. Al cruzar la calle. Este hizo móvil. Cerco su propiedad. Bien chévere. Mira. Eso sí está buscando mucha propiedad. Mira el caballo allí. Ah, viste. Yo sabía que había caballos por aquí. Mira los caballos allí. Ah, mira caballos. Viste que hay caballos. Eso sí está buscando mucha propiedad. ¿Ok? Habla con tu director que te traiga el código postal. 3, 4, 7, 7, 2. O... Si no tienes un realtor y quieres que te refiera el mío. Yo con mucho gusto lo hago. Mira este. Es una tremenda casa. Y nadie se mete con él. ¿Viste? Ya. Eso. Hay gente. Y por el precio, fíjate. En Orlando, por $269, te compras una casita de tres cuartos. No, que aquí tendría cuatro acres, cinco acres. Mira, con lago y la pina. Mucho terreno. De nuevo, está un poquito apartado de Orlando. Pero tenso en Cloud. No está tan lejos. El Chuan Pike estaba al ladito. Me tardé 35 minutos desde Orlando para acá. Mira. Para que veas cómo es esto aquí. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. Te quiero ayudar. Mira, esta se está vendiendo. Mira, esta se está vendiendo. ¿Está vendiendo o no? Sí. ¿Se está vendiendo? Ajá. No sé en cuánto. Ahí tienes el letrero del río. Mary Collins. Mira. Se está vendiendo. Mira qué chulería. Este se está vendiendo. ¿Cuánto se está vendiendo? No sé. Pero si me llama, yo averiguo. Mira, se está vendiendo. Bueno, o sea, que el otro estaba en 269. ¿En cuánto puede estar? Y hay otro que está en este mismo código postal, que lo vamos a ver en un ratito. Es que está... Oh, wow. En 330.000. O sea, que el que vimos ahorita, por lo que es este cósmico. ¿Viste? Eso sí está buscando casas en el campo. Aquí es. Bueno, familia, mi página, paraísoenholando.com. Soy Joe Rivera. Mira, naranja. Esto es lo que yo quiero. Comprar una casa que tenga naranja. ¿Ya? Ahí sí que me compro una casa. Mira, tiene las chinitas. Como decimos en Puerto Rico, las chinas. Pero aquí... Hay que hablar que todo el mundo me entienda, las naranjas. Circle K... ¿Cómo es? Circle K... No sé qué. Ropes. Ah, mira, tiene naranja naranja aquí. Tremendo. Bien lindo. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. 407-3006-318. Soy Joe. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.